¡Hola! ¿Qué tal? Hoy preparamos un pastel con un chocolate espectacular al caramelo Para hacer esta ganache vamos a utilizar este chocolate Es un chocolate blanco con caramelo Tiene un 35% de cacao Es untuoso y muy cremoso Y si lo queréis comprar es de la marca Cacao Barry Hemos derretido el chocolate a unos 45 grados Funciona igual que el blanco, tanto como fundido y atemperado Vamos a hervir 110 gramos de nata Después se lo añadimos en tres veces al chocolate derretido Y vamos mezclando cada vez con las varillas ¡Gracias! ¡Gracias! Después vamos a batir con un batidor de mano Hasta que esté bien homogéneo Ahora le vamos a añadir la nata fría Y mezclamos bien Tapamos y guardamos un mínimo de 6 horas en el frigorífico Tapamos y guardamos un mínimo de 6 horas en el frigorífico Aquí tenemos los ingredientes para hacer el bizcocho de chocolate y almendra Tenemos la almendra molida, la mantequilla pomada, la azúcar glass, el cacao en polvo, los huevos y azúcar granulada y clara de huevo Lo primero que haremos es batir la mantequilla pomada Con el azúcar glass Lo batimos hasta que esté bien homogéneo Y que la mantequilla blanquee Esta es la textura que debe quedar, bien cremosa Ya lo tenemos listo Aquí tenemos dos huevos y una yema Los batimos un poco para que se integre mejor y más rápido Vamos a incorporar el huevo muy poco a poco Primero una parte y mezclamos bien Añadimos otro poco y volvemos a mezclar Vamos a incorporar el resto de huevo Ahora añadimos el cacao en polvo tamizado Y mezclamos muy bien Por último vamos a incorporar la almendra molida Lo haremos en tres veces Para que sea más fácil Añadimos la última parte y mezclamos Si os fijáis Este bizcocho no lleva nada de harina Una vez horneado Es bastante húmedo por dentro Y muy muy tierno Está delicioso Incluso para comer así solo Ahora reservamos a un lado Y vamos a hacer un merengue básico Vamos a batir hasta que espumen ligeramente Y luego le añadiremos el azúcar en dos veces Esta consistencia ya es suficiente Añadimos una parte sin miedo Vamos a mezclar sin miedo Y vamos a añadir el resto del merengue Ahora sí Despacio Mirad Lo mezclamos delicadamente Así no perdemos demasiado volumen Ya lo tenemos listo Vamos a poner la mezcla En un molde cuadrado De 20 centímetros Y 4 de alto Lo hemos engrasado y forrado Con papel de horno Dejamos la superficie bien lisa Y vamos a hornear Lo pondremos de 30 a 35 minutos A 170 grados Cuando se haya enfriado Desmoldamos Y le vamos a dar la vuelta Al bizcocho Así tendremos La parte más lisa Arriba Para poner la crema Vamos a hacer un cremoso Usando el mismo chocolate Vamos a batir Las yemas No vamos a usar azúcar Porque ya tenemos un chocolate Al caramelo Que es bastante dulce Vamos a hervir Nata Y leche Después Se lo añadiremos A las yemas Ponemos todo al fuego Y vamos a hacer Una crema inglesa Vamos a cocinar La mezcla A unos 84 grados Después Añadiremos La gelatina Removemos Para que se disuelva Y ahora Se lo vamos a añadir Al chocolate Igual que hemos hecho Para la ganache Pasamos un batidor de mano Hasta que esté Bien homogéneo Mientras que se enfríe cremoso Vamos a cortar El bizcocho Tomamos como medida Este marco Para tartas De 16 x 16 centímetros Y 4,5 de alto Para cortar el bizcocho Y así Encajarlo dentro Tenemos el cremoso A unos 40 grados Ya lo podemos poner Ahora vamos a congelar A la tarta Completamente Para retirar el marco Aplicamos un poco De calor Usando un soplete De cocina Así Un poco por los lados Y listo Y listo Recortamos un poco Los bordes Para limpiar Las capas Y después Lo vamos a cortar En 4 rectángulos Iguales Ponemos la ganache En el recipiente De la batidora Y a velocidad Media-alta Vamos a batir Hasta tener Una consistencia Similar A una chantilly Mirad Que boquilla Vamos a usar Es cuadrada Y mide 2 centímetros De diámetro Pues usando Una manga pastelera Y esta boquilla Haremos esto Mirad Mirad Que chulo queda Con esta boquilla Para terminar Vayamos un poco De chocolate negro Por encima Y hemos decorado Con estas piezas De chocolate Atemperado Espero que os haya gustado Y Os aviso Que el domingo Que viene No habrá brillo Porque estaré En Barcelona Impartiendo un curso Así que Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!